muy buenas amigos de youtube soy roro gamer bienvenidos a otra review de mods en este caso vamos a ver uno que es el erin's japanese furniture o sea los muebles japoneses lo utilizo en la que si lo queréis ver bueno pues está en la lista de reproducción de la partida japonesa que tenemos en el canal pero si no lo queréis ver aquí y queréis probarlo directamente pues os dejo el enlace en la descripción bien que trae esto vamos a verlo vamos a verlo vamos a dar nueva colonia bueno vamos a cerrar esto y os enseño el mod uy qué mapa más chulo difícilmente me aprecio un mapa así de chulo habitualmente vaya vaya que suerte la mía interrumpo la emisión del vídeo para pedirte que me dejes un like un comentario y si aún no lo has hecho pedirte que te suscribas compártelo en redes sociales y ahora sí te dejo con el vídeo de nuevo un saludo bueno lo dicho mientras os lo explico mientras construyen valvian nos mete el andon que es un mueble japonés de luz que es un mueble básicamente no es una lámpara ni es una torcha es un mueble que tiene una vela dentro bien que es como transparente entonces este consume 40 de madera y se alimenta con madera y luego tenemos el eléctrico que tiene 20 de acero 20 de madera y consume luz ya está no tiene más es precioso es una cosa maravillosa si no de verdad que si no habéis visto la serie japonesa tienes que echar un vistazo porque es una pasada lo bien que queda bien tenemos aparte los futones tenemos futón floral y futón koi esto hay que investigarlo si estás en tribal es una investigación que está en mobiliario complejo sin más no tiene no tiene más historias entonces esto es súper cómodos no tiene que ver con las camas con las camas estas hechas de pieles animales y tal que son simples sacos de dormir sino esto es una pasada es una cama de verdad pero en el suelo directamente y es súper cómoda y luego tenemos los futones dobles tanto de pájaros como florales bien perfecto y esto es para dos personas ya están luego para mesas tenemos la mesa baja y el sabutón que sustituyen digamos y le da mucha más belleza y no sé como comodidad no lo veo diferente sustituye a la mesa y a las sillas el sabutón es para poner las rodillas y ya está tenemos esto que es el kotatsu esto es como la mesa baja pero más bonito tiene tela tiene componentes y tiene calor corporal es decir esto para que metan los pies debajo y les calientan está genial luego tenemos un objeto decorativo que es el incensiario que lo puedes hacer de plata lo puedes hacer de oro lo puedes hacer de distintos materiales también de acero tiene que ser metales vale el tratamiento también es para ponerlo en el suelo requiere no y requiere y requiere madera bien y por aquí ya está quiero decir no tiene no tiene más la única cuestión es que si ponéis un banco artístico vamos a poder añadir un bonsai para que hagan como si fuera una escultura un bonsai vale para que sepáis que también tenéis esta ventaja bien mira por si acaso me dejó algo creo que no sí por supuesto este tipo de puertas este tipo de puertas son como de madera pero son como muy finitas deberían de tener tela abajo me gustó pero bueno no mejor no tienen tela o sea no gastar tela y son puertas japonesas y ya estaría no tiene más no me dejó nada es un mod que para hacer una partida japonesa es fundamental así que nada os dejo con él un saludo que tengáis buen día hasta luego y y e y y y y ¡Gracias!